Bueno, ¿conectamos? Cilisatélite es la única compañía a ofrecerte fibra óptica en Mazarrón y en las principales zonas del puerto. 4G, WiMAX, telefonía y televisión con más de 50 canales. Y si la fibra no llega a tu zona, 4G a máxima velocidad. Donde otros no llegan, Telesatélite 6, 50, 100 y hasta 300 megas y sin límite de descarga. Y aprovechate porque la instalación de fibra óptica es gratuita. Lo principal para nosotros es la velocidad de nuestros clientes. Telesatélite Mazarrón, más de 30 años a tu disposición. Consulta nuestros combinados en cvmazarrón.es y durante estos días te atenderemos en el teléfono 968-592-899. ¿Conectamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!